Un canadiense se emborrachó un poco en los meses de invierno. Pensó que Dios le estaba hablando. Luego se arrodilló y dijo, ¿Desde dónde estás hablando? Si haces ciertas cosas, te ridiculizarán. Siento que mi obstáculo es el miedo a los juicios de los demás o a hacer el ridículo. Miedo no de tu juicio, del juicio de otra persona. Y no sabes cuál es su juicio. En primer lugar, ¿tienen tiempo para juzgarte? ¿Están tan interesados en ti como para perder el tiempo juzgándote? Pero puede que alguien diga algo. Si estás completamente en la dirección equivocada. Un canadiense se emborrachó un poco en los meses de invierno. Entonces, pensó en ir a pescar en el hielo. Así que fue y empezó a cortar el hielo. Y una voz atronadora dijo, No hay peces bajo este hielo. Se sobresaltó. Pensó que Dios le estaba hablando. Luego pensó, como no veía nada, que tal vez solo era la bebida. Y de nuevo empezó a cortar el hielo. Una vez más, una voz atronadora dijo, No hay peces bajo el hielo. Entonces se puso de rodillas y dijo, Dios, ¿eres Dios? ¿Desde dónde me estás hablando? La voz dijo, Soy el gerente de la pista de hielo. Si haces ciertas cosas, te ridiculizarán. Pero la mayoría de las veces, nadie tiene tiempo para pensar en ti, para juzgarte, para ridiculizarte. No tienen tiempo. Están ocupados con sus propias cosas, ¿sabes? Si tienen un minuto, están... ¿En dónde te están mirando? Ya ni siquiera te miran. Así que... No te preocupes. Y si te ves un poco ridícula y los demás se ríen, si lo hacen. ¿No es bueno que seas una fuente de alegría para alguien al menos? No digo que te pongas en ridículo todo el tiempo. Pero está bien. Hacer el ridículo de vez en cuando es muy humano. ¿Sí? Si siempre eres súper correcta, eso es un pequeño problema. No quiere decir que tengas la razón, sino que estás un poco trastornada. Sí. Siempre estoy en lo correcto. No significa que tengas la razón. Significa que estás un poco trastornada. Eso es todo. No puedes ver. Es entonces cuando te vuelves ridícula. Si estás dispuesta a ser ridícula, te volverás muy adorable. Muchas personas se enamorarán de ti porque eres estúpida. De verdad. Creerán que eres tierna. Entonces, no te preocupes por lo que piense alguien. Lo que alguien piense es su problema, ¿no es así? Lo que sucede en su mente es su problema, ¿sí o no? ¿Acaso vienen y te dicen que eres ridícula? Eso significa que te hacen un servicio. Supón que estás cavando en la pista de hielo para pescar. Alguien te lo dijo. Es una sugerencia muy útil, ¿no es así? Si no te dicen nada, tú no sabes lo que está pasando por sus mentes. ¿Por qué intentas leer la mente de todo el mundo? Debes preocuparte por la cualidad de tu mente, no por la cualidad y el contenido de la mente de otras personas. No vale la pena, te lo digo. Explorar la mente de otras personas no vale la pena. No hay nada que realmente valga la pena ahí. Si te preocupas por lo que debería ocurrir en tu mente, tu vida mejorará. Si te preocupa lo que él puede estar pensando, lo que ella puede estar pensando, te volverás loca porque no sabes lo que está pasando. No son más que conjeturas. Si las haces a diario, las conjeturas te volverán loca, ¿no es así? Así que de ahora en adelante, solo considera esto. Si tú crees que algo es ridículo, no lo hagas. Si tú crees que vale la pena hacerlo, simplemente hazlo, no importa. Alguien puede pensar que es ridículo. Yo puedo burlarme de cualquier cosa en el universo. Esto no significa que esté en su contra. En lugar de llorar por eso, al menos riámonos de todas las idioteses. ¿Qué más podemos hacer? Sí, es una lección. Puedes ver muchas estupideces en el mundo y llorar por ello. O puedes reírte de ello. Tu capacidad para arreglarlas es mejor. No es que podamos arreglarlo todo, pero nuestra capacidad para arreglar algo es mejor cuando estamos en modo risa. Y no en modo llanto, ¿no es así? Entonces, no te preocupes. Si alguien se ríe, puedes unirte y reír. Harás amigos. Si reaccionas, te volverás más ridícula. Ya se ha hecho una cosa estúpida. Si reaccionas a eso, te volverás un ridículo permanente. Si te unes a los demás y te ríes, te ayudarán a salir de algo que puedes estar haciendo mal. Es posible. De todos modos, la mayoría de las personas no están pensando en ti. Lamento decepcionarte. ¡Gracias! ¡Gracias!